Muy buenas, soy Nuyah y hoy estamos de nuevo en una review de un mod que nos añade todo lo que veis a mi espalda Decenas y decenas de mochilas que nos permitirán hacer nuestras travesías, nuestras aventuras mucho más sencillas Y es que este mod se llama Adventure Backpacks Mochilas para la aventura Y podremos hacernos mochilas de todo tipo, mochilas con cara de golem Mochilas con cara de Blaze, mochilas que tendrán muchos pero que muchos usos Voy a coger la básica, la normal, la que no tiene ninguna carita, sería esta La cogemos, ahí está, perfecto Y ahora veréis para qué la podemos usar Podemos, primero si hacemos clic derecho mirando al cielo, la abrimos y podemos ver Pues que tiene aquí como dos recipientes Y aquí para llevar herramientas, aquí podremos poner nuestros objetos y está muy muy bien ¿Queréis que nos la pongamos a la espalda? Pues lo hacemos apretando este botón y como veis ya se nos ha colocado Ahí lo tenemos con nuestros dos tanques ahora mismo vacíos Luego os explicaré como se craftea la manguera para poder absorber cositas Y como se consigue los tanques Ahora nos quitamos la mochila para interactuar una vez la tenemos colocada en la espalda Se hace con el botón B Al menos así viene por defecto Y el crafteo de la mochila se hace así Primero necesitaremos dos tanques de mochila que se hacen con cristal y hierro Y necesitaremos también cuero, un cofre, un lingote de oro y una bolsa de dormir que se craftea de esta manera Con alfombras, bueno alfombras, alfombras de cualquier color y una de lana Vale, perfecto, pues una vez tengamos eso podremos tener ya nuestra mochila ¿Qué queremos hacerla por ejemplo de zanahoria? Vale, pues cogemos esto El crafteo es exactamente igual pero la rodeamos de zanahorias Vale, perfecto Devolvemos la mochila a su sitio Y os voy a enseñar las distintas utilidades de la mochila Mirar, por ejemplo Tenemos aquí la mochila Bien, pues si hacemos clic derecho Pero si en lugar de mirar al cielo la miramos al suelo Pues la ponemos Y ahora que se está acercando la noche porque el sol ya está bajando Hacemos clic derecho en la mochila, la abrimos Y la podemos convertir en una cama Para dormir allá donde necesitemos sin tener que llevar una cama a cuestas O tener que craftear una Y aquí pues, ahora mismo no puedo dormir Pero si decimos ¡Oh! ¡Es de noche! Pues podemos dormir tranquilamente aquí delante de la mochila Pero se pueden hacer cosas mucho más interesantes Recogemos la cama Perfecto Y a ver, a ver, a ver Nos la ponemos Vamos a coger unas cuantas herramientas ¿Cómo podrían ser? Mira, tenemos aquí una hacha Un pico Y ya está Vale, perfecto Pues ahora nosotros nos ponemos La mochilita Nos la ponemos Y la abrimos con la B Perfecto Y ponemos aquí el pico Y el hacha ¿Qué pasará? Pues que ahora exactamente Se ve como cuelgan estas herramientas Que queda gráficamente Muy, muy interesante Muy, muy chulo Vale, perfecto ¿Qué más podemos hacer con esta mochila? Pues si crafteamos esto El house Es decir, una manguera Que se craftea así Se craftea con tinte verde Que se sale del cactus De cocinar cactus Y se hace con una boquilla de manguera La boquilla de manguera Se hace con oro Lingotes de hierro Y una palanca Vale, pues una vez tenemos esto ¿Qué podemos hacer? Mirar que en la parte inferior derecha de la pantalla Hay como dos recipientes ¿Veis? Que ahora se está moviendo el color blanco De acuerdo Estos son los tanques de la mochila Y es que Podemos recoger materiales Como por ejemplo El agua Si hacemos clic derecho Vamos llenando nuestra mochila de agua Pero no queda ahí la cosa Vamos a buscar A ver, a ver, a ver Esto de aquí Lava Vamos a buscar lava Y vamos a poner aquí Un poquito de lava Pim, pam Perfecto Pues ahora podríamos recoger Si cambio de tanque Evidentemente Lava Y llevárnosla A cualquier lugar Perfecto Y además Si quisiéramos poner La lava En el tanque Del agua Vale Si quisiéramos poner Esta lava aquí En este tanque O coger más lava Para el otro tanque Pues cambiamos de tanque Y no podemos No podemos Porque no se pueden mezclar Dos líquidos Pero Claro Ahora diréis Muy bien Inuya Tenemos aquí Agua y lava En la mochila Pero para qué Pues ahora veréis Cuál es el sentido De todo esto Buscamos un cubo Ahí lo tenemos Un cubito Y abrimos La mochila Entonces Lo ponemos aquí Y nos llevamos Cubos con agua Pero no solo eso Es que si lo ponemos aquí Nos llevamos cubos con lava Es una manera De transportar Agua y lava Sin que se te llene El inventario Por tener muchos cubos Es una cosa muy muy útil Y este mod Incluye solo Estas mochilas No Incluye muchas más cosas Que ahora mismo Vamos a ver Dejamos todo esto Pim pam pum Pim pam pum Perfecto Y cogemos Esto 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 y esto Perfecto Por ejemplo Tenemos un camping Un camping de fuego Que se hace con carbón Tres palos Y roca Y queda así de chulo ¿Veis? Está muy bien Y cuando es de noche Pues ilumina Ilumina no demasiado Pero ilumina lo suyo Perfecto Otra vez del día Genial Y vamos a ver El equipo Que nos incluye Este mod Como es La Ahí pone Fedora de aventurero Pero es Un sombrerito El sombrerito de aventurero Que se craftea Con un casco Una pepita de oro Y tres de cuero Y que nos lo podemos poner Y quedamos Pues como unos caballeros Ahí Con su sombrero Bien puesto Pero es que además Hay otra cosa Que incluye este mod Muy interesante Que son las botas Botas pistón Que se craftean Con dos pistones Una bola de slime Y botas de cuero normales Y que cuando nos las ponemos No da ningún efecto Pero si saltamos Pues podemos saltar Mucho más alto Pero no solo eso Cuando le damos a correr Aparece como veréis Uy cuidado Aparece como veréis ahora Un símbolo de viento En la parte superior izquierda Y cuando nos enfrentamos A subidas de un bloque No hace falta saltar Es como si fuéramos En un caballo Y se salta automáticamente De forma que podremos correr Sin tener que ir Apretando el espacio Todo el rato Y eso es Muy muy bueno ¿Qué más incluye el mod? Pues tenemos Un machete Un machete Que quita bastante Vamos a verlo Contra un zombie Ahí lo tenemos Zombie Genial Spawnear zombie Lo ponemos aquí Y le damos No está nada mal Tres golpes Para el crafteo que tiene No está nada mal Se hace con dos Lingotes de hierro Y una empuñadura de machete Que se hace Con Pues distintos tintes Un palo Y una de hierro Además También podemos conseguir Melon juice bottle Si ponemos melón En la mochila Se irá transformando En esto En melo En zumo de melón Y cuando nos lo bebamos Obtendremos Prisa Al picar Que para hacer Nuestras minas Siempre es Muy pero que muy bueno Y finalmente Quiero enseñaros El bote Hinchable Motorizado El bote Hinchable Motorizado No se craftea Lo tendremos que encontrar En distintos cofres De dungeons Pero Cuando lo ponemos Mirad 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 Nos metemos dentro Y cuesta un poquito Girarlo Eso si que es cierto Pero Ya veréis Que pasa cuando nos chocamos Porque los botes Tienen un problema Que cuando te chocas La lías Sin embargo Este Cuando te chocas Bueno no puedes chocarte Porque no puedes girar suficiente Vale mira Vamos a intentar Chocarnos contra eso Cuando te chocas Contra cualquier superficie No pasa No pasa absolutamente nada Y por tanto Lo puedes mantener Siempre que quieras Y este es El mod De Adventure Backpacks Es decir Las mochilas De los aventureros Que incluyen un montón De mochilas Y que os dejo El link de descarga En la descripción Y ya sabéis Si os ha gustado Darle like Compartidlo A todos vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!